Indicadores informados por la Cámara Chilena de la Construcción a fines de abril señalan que el mercado inmobiliario tuvo significativos movimientos a la baja en el primer trimestre del 2016. Con base en la región metropolitana, se señala que la venta de viviendas tuvo un descenso del 41% en comparación al mismo periodo del año anterior. Y Quique no es ajeno a estos efectos. En Santiago, los indicadores de venta de vivienda se dan a la baja fundamentalmente por la migración, la salida de los inversionistas, como componente fuerte de la demanda. En el caso de la región de Tarapacá, y específicamente hay que diferenciar entre Iquique y Hospicio, en el caso de Iquique, la oferta inmobiliaria de vivienda está altamente concentrada en los sectores de más alto ingreso. Hoy día hay 22 proyectos inmobiliarios en ejecución en Iquique, la mayoría concentrados en la vivienda de alto estándar. Y eso se dio fundamentalmente para evitar que los compradores quedaran a efecto del pago de IVA. La baja en venta de departamentos fue de 44,5% y de casas un 32%, cifras que son diferentes y con otros elementos en Tarapacá. Ha habido bastante movimiento, yo diría, en el sector. Algunos aspectos positivos, otros aspectos hoy día negativos. Especialmente en nuestra región, que es muy dependiente de la actividad del cobre, en un porcentaje importante. Y sabemos que ese sector está un poco deprimido en lo inmediato, y ha generado cesantía, por supuesto, y obviamente que eso quita, lo mismo en Zona Franca, ha habido una baja también, entonces quita movimiento y dinamismo a la compra-venta. La venta creció en el año 2015, ante la eventualidad de la aplicación del IVA, a contar de 2016. El año pasado fue muy bueno, y a principios de este año también, porque aún quedaba el tema del IVA. Eso generó, sin lugar a duda, un incentivo a la compra. Y mucha gente también, que por último, incluso lo habían desafectado su empleo, aprovechando su indemnización, también aprovecharon de invertir, para tomar este beneficio del IVA. Pero hoy día ya se ha notado una baja importante. Hay proyectos que ya, la velocidad de venta es bastante menor. La oferta de viviendas este año, en los tres primeros meses, alcanzó un crecimiento del 18,4%. La demanda a nivel comunal va a bajar, porque muchos más actores están disputando esa torta. En el caso de hospicio, actualmente tenemos seis proyectos de ejecución de viviendas, tanto de categoría de C1, digamos, de subsidio de clase media, hasta viviendas inmobiliarias de hasta 3.500 UF. Donde lo más golpeado, digamos, de la demanda, ha sido la restricción a los créditos hipotecarios. Que eso ha golpeado muy duro a la clase. La velocidad de venta es bastante menor a lo que era el año pasado. En nuestra actividad lo mismo, vemos que también el interés ha disminuido. Y eso, además, ha afectado por los requisitos de los créditos, en dos aspectos. Primero, las exigencias que colocan, digamos, son mucho más exigentes. Estas mismas actividades en que está la gente, el banco se fija mucho antes de dar un crédito. Y lo segundo, la exigencia referente al ahorro previo que hay que tener. Y todos sabemos que en Chile, en general, el ahorro particular no es tan fuerte. Entre enero y marzo de este año, los precios de las viviendas siguieron subiendo, pero a menor ritmo. Según el informe especializado, con una variación de 6,8% al alza.